En los últimos días, el servicio de internet que brinda Upur Televisión ha presentado fallas. En la mayoría de los casos, las condiciones del clima han generado las interrupciones. La fibra óptica aquí al municipio llega por dos municipios, por dos vías. Una es por Betulia y otra es por Caicedo. Las rupturas de la fibra se presentaron en el mismo tiempo por ambas vías, por ambas rutas, lo que ocasionó que el servicio obviamente se cayera por un rato grande mientras se volvían a hacer las adecuaciones para reactivar el servicio. Aún así, los derrumbes no fueron los únicos inconvenientes, ya que internamente también se han generado problemas técnicos inesperados. La energía de respaldo para estos equipos, se quemó el equipo de energía de respaldo, la UPS, y entonces tuvimos otras dificultades mientras se solucionó eso también. En el momento, el día martes hicimos unas adecuaciones en toda la red para mejorar el servicio a todos estos usuarios, ¿cierto? Todavía nos faltan hacer más modificaciones, ya que solamente se las hicimos como tal. A la mitad de la red, nos falta el otro sector. Aupur Televisión ofrece disculpas por las molestias ocasionadas con respecto al Internet y les informa que hará todo lo posible para mantener la calidad del servicio, esperando obviamente mejores condiciones climáticas y la oportuna prestación de la señal por parte del proveedor.